Estás jodiendo, sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos rellos y así nos queremos Si conmigo te quedas, un poco troncate más No me importa el carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, un poco troncate más No me importa el carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, un poco troncate más Un poco troncate más Y si conmigo te quedas, un poco troncate más Ok, ok, Francesio, ¿qué haces allá arriba? ¿Qué quieres ahora? Cortá lo que puedas una vez y te vacías Hace calor, quítate lo que te sorbes ¡Sí! 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 Que te diga cosas al oído Para que te guste si estás conmigo ¿Qué pasó con los gritos? Si te guste despacito No arreparentes en un laberinto A continuación, Francesco presenta el gran final El dificilísimo triple salto mortal Son tres vueltas en el aire Antes de tomar las manos de Gino Maravilla Francesco, si lo haces bien Todo el público te va a aplaudir de pie ¿Estás de acuerdo? Sí ¿El público está de acuerdo? Sí No se escucha nada ¿Estás de acuerdo? Sí Todos de acuerdo Triple salto mortal Ahora Sí Para este ejercicio que es tan difícil Quiero pedir a todo el público Que si de casualidad A la voz soy yo Y alguna persona que no se ponga de pie Porque le da flojera Le puede dar un salto Aunque no lo conozca Duro, dice Francesco Ya lo sabe, el salto que no se ponga de pie ¿Todo listo, Francesco? ¿Todo listo, Gino? Ok, venga el rico Mi maestro ¿Qué es lo que se ve? ¿Los pies se ve? ¿Fuera de qué se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¡Fuera de qué! ¡Bien Candidato sincero! Francesco, el público, me aplauso de pie, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. ¡Viva! ¡Fantástico! ¡Viva! 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 El que quiere descender es el responsable de que todo salga bien. El Ketchum Gino Maravilla. El segundo. Joan. Me pareció Diego En cuanto, un cielo Bienvenido, Daniel Y el último es Francesco. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Francesco saluda a lo único de Pijuanas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Francisco! ¡Adiós! Cuando mi caño se viene hacia este Me está volando después a la calle Pasito, pasito, pasito Trabajero para ustedes Deepline, Rope